¡Hola gente! Hoy estamos en Zaldívar, una marcha que mucha gente me ha recomendado. Encima, una de las pocas gratuitas del año y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Ya para empezar, nos anda ahí cafecito, había opciones de tomar Red Bull, croissants, de todo un poco. Y mirad que ambiente. ¡Pam! Mirad que no falla. Me acaban de pegar las molas, pero bueno, no nos podíamos perder esta opción de venir. Y encima, qué mejor excusa para soltar y ir suave suave parando en los habitallamientos y disfrutando. ¡Venga, al país! ¡Qué pasa chavales! Contrataciones MD, chavales. Quirache, por fin una marcha que se sale a nuestro ritmo, ¿eh? Este es el mío. Es mi ritmo. Ya está, ya está. Llega la meta, chavales. Vamos, chavales. ¿Cuándo llegamos? Grande avallo. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Está para compañeros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con velocidad fácil imagínate si llega a estar lloviendo Vaya el cuerpo Vaya salto Vaya, guardaros, te lo toco en el culo Mira, para tú, para Saca la huchara, tú Por el apoyo, por el apoyo Por el apoyo, si tú sabes que te apoyo es que hay aquí Si te apoyo es que hay aquí No te haces Me ha asustado Ibas delante de mí, eh Bueno, arriba os pase Dije, esta es la mía Sí, sí Tengo que asustar un poco también si vengo, eh Sí 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 ¡Suscríbete! 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 Si grabas y no se sabe si fue montado o bajado ¡Mangueña igual! ¡De locos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! 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 Que te he dejado distancia tú, si no en el charco ¡Suscríbete al canal! ¡Fua! ¡Qué locos! Ya si ponen buenas mangueras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jábalé que iba primero! ¿Qué has hecho? Perderme, como en mi puta línea No haces ni una derecha Mira, hoy que pongo las cubiertas como Dios manda Nosotros hemos estado hasta el minuto 40 todavía aquí en este enero Andando Un atascado Lo bien que estaríamos ahí ahora ya Terminar la corta Pincho de tortilla ¡Aquí me rentaría! ¡Aquí me rentaría! ¡Joder! ¡Ahí, mira! ¡Ahí tenía que apretar! ¡Hijaos! ¡Muy bien! ¡Cuidado, eh! ¡Ehhh! ¡Que va ahí abajo! ¡Ah, que recuerde! Sí, sí, sí. Ya, ¿eh? ¿Para más? Cago en dios Cago en dios Vamos, chiri chiri tu, sin parar Conclusión, no se pueden ir a disfrutar de una marcha Un día llegamos de paseo, pinchazo, caídas, sangre, hostia terrible Chiri vueltas, y demás Vamos compitiendo a tope y no nos pasa nada Venimos de paseo, miraríamos tú Nos sacan Los enduletas que nos han echado palo Nos sacan de casa tú y cago en dios Nos vamos al palco y a tomar por culo No es mal que las vistas son buenas Mira que bonito, mira que bonito Te la cambio por la ruta Mira, mira Marcha gratis Mira todo lo que hay Colu, bollitos, de la montana, pláctanos Coca-Cola, agua, sales Vamos a salir con más kilos de los que hemos traído De locos tú Y luego vamos a la volca, 500 pavos Para no parar encima nos habituas de aventos Vamos a ir a manchete Mira mira, ahora va el punto Mira que guapo Rodilla guapa Amar, este vídeo va para ti Estoy en la tele otra vez Guau, vaya espectacular Ahí están los vatios Chocodate guapo Estamos de arriba, pues sí Yo voy con la mola justo No, no, no No, no, no No, 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 no Con tu semana Ya está, ya estamos terminando aquí la marcha Pero la verdad que hostia Tiene cositas, eh Estando como esta hoy con barro se hace bastante técnica y eso que llevo bajando muy bien pero he visto bastantes caídas yo me he caído también un par de veces son caídas tontas si te vas a la bici, tocas el suelo y te levantas pero bueno y aquí estamos ya, llegando chiri chiri importante, importante me caí yo ¿Caldito? Guay, guay, el caldo apuro y vay, que se des ¿Tienes gusto? ¿De verdad o no? Hola, no gusto ¿Vay? ¿Qué palabras? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?